Canta y eleva hacia el cielo tu alabanza Levanta hacia el cielo tu mirada Nuevo día Dios hizo para ti Sonríe, recuerda que por Cristo hoy tu vives Recuerda la oración en que pediste Que los cielos se abrieran para ti Oh, canta, aunque estés llorando Solo canta, no importa el sufrimiento Solo canta, hoy Cristo puso sus ojos en ti Soy una voz en el cielo que habla a tu oído No importan los problemas, ya déjalo al olvido Solo mira a Cristo, el cual te ha redimido Levanta tus manos aquel que ha vencido Su palabra es lumbrera, ilumina tu camino Él le quita las ventas que tus ojos han tenido Ya tu alma sedienta, Él es quien sustenta A Cristo sea la gloria que me dio la victoria Hoy me levantaré Me levantaré Canta y eleva hacia el cielo tu alabanza Levanta hacia el cielo tu mirada Nuevo día Dios hizo para ti Sonríe Recuerda que por Cristo hoy tú vives Recuerda la oración en que pediste Que los cielos se abrieran para ti Oh, canta, aunque estés llorando Solo canta, no importa el sufrimiento Solo canta, que hoy Cristo puso sus ojos en ti Soy una voz en el cielo que habla a tu oído No importan los problemas, ya déjalo al olvido Solo mira a Cristo, el cual te ha redimido Levanta tus manos aquel que ha vencido Su palabra es lumbrera, ilumina tu camino Él quita las ventas que tus ojos han tenido Ya tu alma sedienta, Él es quien sustenta A Cristo sea la gloria que me dio la victoria Yo me levantaré Me levantaré Soy una voz en el cielo que habla a tu oído No importan los problemas, ya déjalo al olvido Solo mira a Cristo, el cual te ha redimido Levanta tus manos aquel que ha vencido Su palabra es lumbrera, ilumina tu camino Él quita las ventas que tus ojos han tenido Ya tu alma sedienta, Él es quien sustenta A Cristo sea la gloria que me dio la victoria Yo me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré El partido El partido Gracias.